Hay tres puntos importantísimos en toda negociación. Uno es la preparación. El no prepararte es prepararte para perder, para que te vaya mal, para no entender bien cómo están jugando los distintos puntos en la negociación. Por eso quería compartir tres ideas claves con vos. La primera idea es, durante la preparación las cosas van a ir cambiando. No podemos nunca pensar que una negociación es estática, es siempre dinámica. Pero, ¿qué es lo que te da realmente la preparación? ¿En qué te ayuda? ¿Por qué hay tanta ventaja? La preparación te va a dejar ver mejor qué es lo que la contraparte necesita, qué es lo que la contraparte está resolviendo. Todos tenemos problemas, ¿no? Y la negociación es una muy buena forma en que yo tengo un problema y voy a vos y trabajamos juntos para solucionar ese problema, para que me ayudes a resolver y yo te ayudo a resolver. Entonces, ahí está el secreto. El secreto está en tratar de entender. ¿Y por qué quiero entender más sobre mi contraparte? Porque a medida que más entiendas a tu contraparte, mejores preguntas pasas a hacer. Y el que comanda la negociación no es la persona que habla más. Muchas veces los novatos, la gente que no sabe, se cree que el que habla más dirige la negociación. Es al contrario. La persona que hace mejores preguntas, que sabe cómo indagar la necesidad de la contraparte, que sabe indagar el problema que tiene, por qué llegó ese problema, es lo que más te va a ayudar a negociar efectivamente. El otro tema que es clave, ¿cómo analizamos durante la preparación los intereses de mi contraparte? Porque durante la negociación, cuando entran las emociones, mucha gente, en vez de estar buscando sus intereses, empiezan a buscar justamente sus posiciones. Empiezan a... Se ponen como testarudos en tratar de presionar por la posición. Entonces, cuidado con eso. Nunca... Nunca dejes que tus emociones comanden la negociación, que tus emociones te llevan al punto en que te olvidaste lo que querés y querés demostrarle al otro de que vos tenés razón. Ahí... Eso es... Eso es típico en toda negociación. Y justamente... El video este es por un caso que estamos llevando a cabo donde la preparación nos ayudó muchísimo. Fundamentalmente, una de las contrapartes, un abogado, una persona demasiado autoritaria, que es su camino o no hay camino. Y eso, hasta el mismo grupo, hasta el mismo equipo de él, estaba en desacuerdo con eso. Cuando vayas a una negociación, hay que ser paciente. Porque muchas veces hay personas que aparecen así. Aparecen así por una cuestión de... Quieren mostrar poder, quieren mostrar autoridad, necesitan justificar algo. Y bueno, hay que trabajar en eso. Lo importante para vos es, claro, que cuando la persona se desliza de estar buscando sus objetivos y se baja a una posición y únicamente posición, no está basándose en lo que realmente le interesa, sino en lo que él quiere defender, uno tiene que ser calmo ahí y tiene que empezar con preguntas. Con preguntas. Porque con preguntas el otro se va a dar cuenta. Nunca trates de decirle, no, no, lo que vos tenés que pensar es esto. ¿Cómo vos tenés que pensar es así? No digas eso. Porque eso trae una contradicción. A la otra parte no le va a gustar. A nadie le gusta que le digan cómo debe actuar, cómo debe pensar. Fundamentalmente en una negociación. Lo mejor es, inteligentemente, dirigir la conversación hacia otro lado. Y en eso, acordate que cuando uno dirige la conversación en otro lado, lo que más significado tiene es tu reacción. cuando uno te está hablando y vos estás en ese ir y vuelta, la reacción, cada reacción tuya puede llegar a costarte o no el act world. Una de las cosas extremadamente importantes es esa reacción que tenemos. por eso, por eso te insisto en la preparación. Cuando uno está muy bien preparado, cuando uno trabaja en la preparación, eso a uno lo ayuda a movilizar, lo ayuda a tener mejores tiempos durante la negociación, durante los e-mails, durante los textos, encontrar qué preguntas, cómo voy a buscar para ir hacia adelante. Entonces, uno de los puntos claves de esta reunión es que tenemos que prepararnos y tenemos que buscar que cuando la persona no está bien focalizada en entender, en trabajar con nosotros, en los intereses, en lo que nos interesa a nosotros, o lo que le interesa a la contraparte, y bueno, hay que, de a poco, hay que buscar la forma de ir hacia el otro lado, hacia el lugar donde ambos estamos interesados, ambos queremos solucionar este problema. ¿Cómo vamos a lograr la sinergia? La única forma de lograr eso es tratar de mostrar a la contraparte que puedo comprender la posición y quiero entender tu posición y quiero entender mejor tus intereses porque la realidad de toda negociación es que todo el mundo quiere solucionar problemas. Vos querés solucionar problemas, vos ves sinergia trabajando conmigo, yo quiero solucionar mis problemas y veo sinergia trabajando con vos. Ahí está el eje, el eje es solucionar el problema de otro y si quieres ir más a fondo, está el dolor porque cada problema trae dolor. Hay gente que tiene un problema pero no tiene dolor por ese problema, por eso no tiene la necesidad de solucionarlo, pero hay gente que tiene un pequeño problema, pero un gran dolor por ese problema, entonces sí tiene muchísima necesidad de solucionarlo. Acuérdate, nos movemos a través de placer o dolor, ese es el ser humano. Y el tercer punto es el poder. El poder es algo que es una de las primeras cosas que todo el mundo pregunta. ¿Cómo puedo obtener más poder para negociar? La forma de obtener más poder es investigar en tus alternativas, investigar en tus alternativas y algo bien avanzado es trabajar en disminuir las alternativas de tu contraparte. Por ejemplo, estábamos con una empresa de software aquí en Washington, D.C. y una de las formas de eliminar la alternativa de nuestro competidor fue entablar contratos con uno de nuestros proveedores, entablamos un contrato con unos proveedores que él podría llegar a ser una alternativa a esta negociación, entablar relaciones a hacer acuerdos muy beneficiosos para ambos primero antes de sentarnos en la otra mesa. Entonces, no te olvides porque todo el mundo piensa en la alternativa, bueno, ¿qué alternativa tengo? Que es el BATNA, que puedes ver acá, tenés un montón de videos, suscríbete al canal nuestro, tenés un montón de videos de BATNA, del método de Harvard, de Wharton, ¿cierto? del FBI, todas las mejores universidades, los mejores videos están acá. Pero el tema está en que si yo analizo mi BATNA, si yo trabajo con este BATNA, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este BATNA, que es esta alternativa? Yo tengo que ver cómo yo le puedo fortalecer mi BATNA, fortalecer el BATNA, bueno, tengo esta alternativa, ¿cómo puede llegar a ser mejor para mí, mejor para mi contraparte? ¿no? Entonces, él se va a dar cuenta que sí, que yo tengo una alternativa mejor, entonces, él se va a dar cuenta de que tiene que cerrar el acuerdo conmigo. Y, el otro tema es, este, disminuir el poder de la alternativa que él puede llegar a tener, como te explicaba ahí, siempre nos focalicemos en la mía, pero yo tengo que analizar la alternativa del otro. En las negociaciones en ventas, mucha gente comete el gran error de irse demasiado deprisa a dar descuentos, a dar esto, ¿por qué? Porque, si vos te das cuenta, la gente en ventas tiene que trabajar con la parte de, con los compradores, y los compradores, por lo general, están, este, como en una situación más de poder, porque, si yo puedo, yo puedo cerrar un trato con vos, pero el comprador siempre tiene varias opciones, varias alternativas, varios, entonces, estás en una desventaja, pero no importa, esa desventaja, la forma de trabajar en esa desventaja es, no solo pensa en tu VARNA, pero pensa también en el VARNA de tu contraparte, es fundamental, cuando uno está trabajando con compradores, de que analicemos cuáles son realmente los VARNA, y cuáles son los intereses que, este, él está buscando, su jefe está buscando, su organización está buscando, eso, te va a ayudar a ser un mejor negociador, entonces, no te olvides la preparación, no te olvides ser paciente, cuando la persona se pone mucho en su posición, y lo llevemos de a poco a los intereses, buscar, cuál es la necesidad, cuál es el problema, qué le está doliendo, por qué necesitamos resolver eso, y, cómo trabajo con el poder, el poder es fundamental, todo lo que queremos tener, y acuérdate, nadie lo puede tener, se puede usar, el poder se usa, pero no se adquiere, bueno, inscribite ya mismo, inscribite, todos los martes tenemos el Masterclass, estos Masterclass son reuniones que nos hacemos a los martes a las 6 de la tarde, tenés que suscribirte para que te llegue el link a través de Zoom, bueno, y nos estamos viendo en el próximo video, yo te invito a que veas ya mismo el video de VATNA, porque yo quiero que comprendas por qué le damos tanta importancia al VATNA, el poder en toda negociación es importante para tener psicológicamente una ventaja, el mindset de todo negociador es fundamental, vamos a ver ya mismo el video del VATNA,